MÉXICO, NOTIMEX La actriz, que en este sábado reinauguró su Academia de Arte, compartió que hace unos días sostuvo un encuentro con la hermana y sobrina del ex integrante del grupo UF, asesinado el pasado 15 de agosto y con quien Montero no tenía comunicación desde que se divorciaron antes de que naciera la pequeña. Montero compartió que fue un encuentro motivo, aunque poco usual por las circunstancias en las que se dio, sin embargo, consideró que fue muy positivo. MÉXICO, NOTIMEX Esta academia en la que daremos clases de baile y otras cosas, comentó la actriz, quien ha logrado un espacio muy atractivo y confortable para este proyecto en el que también tiene pensado dar lecciones de baile. Señaló que Antonella ha sido cómplice en este proyecto, y que al igual que ella, está muy emocionada. Es un día muy especial para todos nosotros con este proyecto. Número que Antonella ha sido un proyecto, y que al igual que ella, está muy emocionada.